Sí, sí, sí. Miren, mañana también, que es una fecha importante para otra parte de política, mañana se vence el plazo para las alianzas. La Junta Central Electoral extendió desde el viernes, que era la fecha del límite original, el viernes 23, ¿verdad? Sí, hasta las 5 de la mañana. Hasta mañana 27 de febrero a las 5 de la tarde. Es la fecha límite para cerrar los pactos de alianza. Pero hay un plazo que vence hoy. El plazo que vence hoy es de los resultados municipales, las impugnaciones. Apelar los resultados. Apelar los resultados, pero no hay, que yo sepa, no hay impugnaciones ante las juntas municipales. Yo creo que sí, la de Dajabón la apelaron a... Sí, Dajabón puede ser que se apelaba, y algunas así, y hasta Sonia Mateo se llamaba nada. Pero la solicitud del proceso de reconteo ya concluyó. Concluyó. Esa parte concluyó. Todo lo que era el contrato de votos nulos, votos observados, todo eso concluyó. Ya ese proceso concluyó. Ahora, las juntas municipales... Ahí en Sonia se amarró o estuvo amarrada... No sé si sigue amarrada. Frente a la junta de allá de... Y estaba amarrada con las señoras que también era candidata. Que mire, yo quería ganar a Riverón. La doctora Fiore. No quiero que ganara. Fiore de Aliza. Pero básicamente por algo, ¿eh? Yo no sé... En el conflicto que hay con Haití, un alcalde de opositora puede estar ahí, ¿entiendes? Llevando la contra del gobierno, que el mensaje de la Unidad Nacional tiene que enviarse. Sí, sí, sí. Y primero lo envía. Yo me alegro por eso que haya ganado. Pero la señora se haya desamarrado de ahí. Creo que le fue muy bien. También tenía chance de volver a ser alcaldesa más para adelante. Pero ellos tienen una impugnación a que la lleven, que lleven los procesos, que impugnen ahí dentro, que vayan ahí al Tribunal Superior Electoral. Amarrarse un pote de luz no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Pero el plazo que me quería referir es al de mañana para las alianzas. ¿Por qué? Porque desde que el resultado electoral resultara tan desfavorable a los partidos políticos de oposición, hay todo un movimiento en la dirección de que se unan, en mayor medida. Que la alianza Rescate RD, como yo la he llamado, se amplíe, se consolide, que vayan los 32 senadores, algunos hablan incluso de unificar las boletas congresionales, llevándolas hasta la diputación, y hay quienes llegan hasta las presidenciales, y están pidiendo que haya un solo candidato o candidata presidencial, ya sea de los dos que están ahí, o que incluso hay gente hablando de un tercer candidato, una posibilidad de una tercera opción. Entonces, ayer, por ejemplo, Jaime David envió la carta que hemos estado conversando fuera del aire hace ratito, pidiéndole a Leonel una carta a Leonel, pidiéndole que declinara en favor de Abel. Miguel se supo que esa carta era una especie de respuesta a otra carta, que esa no es pública, que se dice, no me consta, se dice que Miguel Vargas habría enviado una carta tanto a Danilo como a Leonel y a Abel Martínez, pidiendo lo mismo, que se reunieran para una sola candidatura, que definieran entre ellos una sola persona para ser candidato. Pero eso tampoco se sabe, no se sabe si se dieron paso el fin de semana en ninguna dirección, no se sabe si las comisiones designadas para estos fines se han estado viendo, han estado evaluando qué hacer. Ellos tienen alianzas en unas 18, 19 provincias a nivel senatorial. Se lo dijo en un momento que se podía ampliar hasta 25. O sea que hay muchas expectativas en torno a lo que pueda pasar hoy o mañana en cuanto a la parte opositora, cuántos pasos hacia el fortalecimiento de esa alianza pudieran darse y en qué niveles. Por ejemplo, si alguno de ellos va a comprometer la candidatura vicepresidencial, que se ha hablado también de que, por ejemplo, si no hay un pacto completo, el PRD pudiera ir aliado a Leonel y Miguel declinar, tal vez con la intención de ser candidato vicepresidencial de Leonel, se ha mencionado también eso como una posibilidad. Pero solo todas esas cosas que mañana se van a ver. O sea, mañana a las 5 de la tarde se va a saber hasta dónde llega el asunto. Qué tanto se va a ampliar o qué tanto no se ampliaría la alianza porque hay también quienes han planteado lo contrario. Si no vamos juntos en todo, nos vamos separados en todo. Vamos a ver qué pasa mañana. O sea, que mañana a las 5. Mañana o se arregla o se... ¿O se qué? O se arregla o se arregla. Estoy hablando de todas las cosas que estoy escuchando. Usted también, ¿verdad que sí? Claro. Pero tienen, si quieren que el PRM se quede con absolutamente todo, pues que lo hagan. Bueno, hay gente que dice, Johanna, se van a quedar con todo como sea. Fíjense que cuando nos fuimos juntos perdimos. Como se se van a quedar con todo, yo mejor me fortalezco. No, pero hubo municipios, me refiero específicamente al aspecto congresional, hubo municipios ahora en las presidenciales que pudo haber sacado la alianza, dos o tres alcaldes, alcaldesas más, que hubiesen ido unidos, por ejemplo. Pudo haberse logrado de ir unidos en esos municipios. Entonces, viene lo mismo ahora para el aspecto congresional con los senadores. O sea, si no se ponen de acuerdo, si prefieren, si siguen, ¿no?, con la... obstinados en ir divididos en esas provincias donde podrían lograr la senaduría de ir unidos, bueno, pues si no quieren y quieren dejárselo para que el PR... La división siempre le va a favorecer al que esté en primer lugar. En este caso, el Partido Revolucionario Moderno. Si el PRM y el presidente Luis Abinader hicieron un esfuerzo en las municipales para que sus candidatos ganaran y llevarse a la mayoría, como sucedió, pues ahora imagínense lo que va a pasar en las congresionales y las presidenciales. El esfuerzo será triple. Entonces, si no quieren unirse, bueno, pues no pasa absolutamente nada. El PRM que se quede con todo. Lo ideal sería que desde el Congreso Nacional haya un contrapeso con los legisladores, tanto en la Cámara como en el Senado de la República, pero bueno, ya es un contexto, como especificaba Óscar ahorita, que pasa cada cierto tiempo. Si se queda el PRM con la mayoría, pues bueno, ahí tendrán la facilidad de aprobar todo lo que envía el Ejecutivo, como ellos lo entiendan conveniente y oportuno y no tendrán el contrapeso de la oposición, que es lo que se supone debe suceder para fortalecer el sistema democrático. O sea, que toda la fuerza y el peso no esté de un solo lado, como ha dicho el PRM, que sea un solo gobierno. La encuesta del domingo, la encuesta que se hizo el domingo pasado, la encuesta de verdad, dice claramente que si estos partidos se unen contra el partido oficial, el presidente Abinader ganaría en primera vuelta. Eso es lo que dice la encuesta del domingo pasado, ¿verdad? Al momento del domingo pasado, eso es lo que ocurrió. Entonces, viendo eso, los partidos de oposición tendrían que plantearse un asunto que es mucho más complicado. Yo decía la semana pasada que la única cosa que uno alcanza a ver que los partidos pudieran, en las que pudieran trabajar, es en la de sacar una cantidad de senadores o diputados que obliguen al gobierno del presidente Abinader en el próximo cuatrenio a negociar con ellos, a negociar cosas, incluyendo la actuación del Ministerio Público Independiente. O sea, lo que luce en medio de lo que se ve como posible es que la oposición debería articularse para tener un papel más airoso en las elecciones congresuales y municipales. Si hay que hacer acuerdos que lo hagan en esa dirección, porque el otro no será posible. Y no será posible porque este tema no se circuncribe a las elecciones del 19 de mayo. Este tema tiene que ver con más allá de mayo. Danilo Medina tiene una estructura política formidable a pesar de lo maltratada que está hoy, que es el partido de la liberación dominicana a la que él no va a renunciar. Él no le va a entregar el partido a Leónel para que el PLD lleve como candidato presidencial a Leónel Fernández. ¿Perdé como sea, además? Porque además va a perder. Entonces, en la lógica... No perdería dos veces en ese contexto. Va a perder dos veces. Va a perder una maquinaria como es el PLD que se la va a endosar gratuitamente al doctor Fernández para como quiera perder. Y al doctor Fernández, al que le conocemos ya, nadie le puede pedir. Bueno, Jaime David se lo pidió en una carta. Pero es una locura pedirle a Leónel Fernández que deje las aspiraciones a la candidatura presidencial porque él está pirando y va a pirar. Y en el 28, si está en salud, quiera Dios que sí, va a pirar también. No, no, pero tampoco ya usted se está pasando. No, no, no. ¿Por qué en su partido para eso? Estaremos aquí. Estaremos aquí. ¿Por qué en su partido para eso? ¿Por qué en su partido para eso? Estaremos aquí. El PRM tiene una lista ahí de jóvenes, hombres y mujeres. El PRM. Muy preparado. Yo no hablo del PRM del PLD que es de la fuerza del pueblo. El PLD que también tiene un grupo de buenos, de hombres y mujeres jóvenes que pueden aspirar. Ya estoy hablando del 28. Yo no hablo del PRM ni del PLD. Entonces la fuerza del pueblo tiene que renovarse y sacar sus hombres buenos y mujeres que tiene ahí para el 28 pensando en lo que tiene el PRM y lo que tiene el partido de la liberación dominicana que también tiene muy buenos jóvenes ahí. El partido suyo que se llama Mayones es hablar de feo. Pero ven acá es porque tú no sabes lo que es. Pero ven, él hizo su partido para él. Él se le dio del PLD encojonado porque le cuestionaban el comité político. Tenían la osadía de contestarle cosas. Es un partido de súbdito ahí tú que está ahí. Sí, señor. Gran lito y el maestro y guía. Eso es para él. Yo no llego tan lejos pero yo sé que el presidente Fernández va a aspirar en el 28. Hombre. Lo sé porque lo sé. Bueno, tenemos que irnos a publicizar. Aquí tenemos al ministro de Energía y Minas con quien vamos a hablar dentro de algunos instantes.